Música Tu hija Carmendelia que te pongas el teléfono aquí desde la ventana que me tiene loco hablando de sueños y que tuvo una serie de pesadillas y de supersticiones Hola Carmendelia, sí, bueno, tú sabes cómo es tu padre Desde antiguo los sueños se interpretaban Sí, eso lo sabe todo el mundo Sí, sí, tu padre que está aquí hablando Sí, y había un psicólogo Bueno, ese psicólogo era muy novelero Freud se llamaban, dice, sí, Freud Con el disimulo del psicoanálisis se enteraba de todo Sí, los tendía en una camilla, en un diván y empezaba a preguntar por novelería Muchachos, eso es novelería nada más para enterarse de todo, eso no era psicoanálisis Sí, soñaste con hormigas, con muchas hormigas, muchas Pues eso es dinero que viene en camino Y ayer te picaba la mano, la palma de la mano Eso es que vas a recibir dinero, Carmendelia Acuérdate de lo que te digo Puerta su... Cállate la boca... Sí... Ah, se te subió un grillo en el zapato Ya... Sí, 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 sí... Hasta los chinos construyen jaulas de grillos Sí, que usan los grillos para atraer el sueño, para que les venga el sueño A mí me gustan los animalitos, pero no me gusta un grillo Que va en una habitación, que me desvanezca mi cabeza Con ese canto Ah, sí, escucharlos al aire libre, sí, a campo abierto Es muy bonito escucharlos Entonces te saltó un grillo en el zapato ¿Qué es lo que dice? Espérate Si te saltó el grillo, pues eso es boda Que te vas a casar o que te vas a enterar de una boda Y así se entretiene una en estos tiempos Bueno, mi niña Aquí, desde la ventana, en Radio Televisión Canaria